Estos proyectos avanzan, pero exhiben atrasos. Cada día, cada minuto, inversionistas y constructores sortean limitaciones de recursos. El bloqueo imperial, principal obstáculo. A esa política genocida se unen los efectos de la pandemia. Ante los problemas, la convocatoria a buscar en la ciencia y la investigación, soluciones y respuestas. La solución que tenemos es producir, producir y producir. Y tenemos que buscar soluciones por nosotros mismos. Y para producir hace falta el trasvase. Hace falta esto que estamos haciendo, para que este polo productivo siga generando productos para encadenarnos con las mini industrias, las industrias, elaborar alimentos y suministrar alimentos a la población. La sesión analizó de forma detallada la expansión del trasvase este-oeste, con su impacto económico y social. Lo que tenemos que hacer es sembrar todo eso. Y además de sembrar, bueno, también la cría de animales, el ganado vacuno, el cerdo, todo lo que hace falta para alimentar a la población. Y sustituir todas esas importaciones que estamos haciendo hoy. El trasvase centro-oeste y su valor de uso. La sesión evaluó el insuficiente aprovechamiento por parte de las bases productivas agrícolas del caudal hídrico que aporta la inversión. Lo que no nos puede pasar es que tenemos el canal hecho en el centro. Que no teníamos disponibilidad de agua para poder trasvasar. Que ahora tengamos la infraestructura hecha, tengamos la disponibilidad de agua y que no se use. Y llegar con el agua ciego, que nunca se había podido trasvasar el agua. Y ahora tenemos 26 millones disponibles. Y entonces no lo usamos. El trasvase norte-sur fue igualmente tema de examen. Esa obra llevará el agua desde el río Toa hasta el seco valle de Guantánamo. Inversión que proveerá de recursos hídricos a más de 200.000 habitantes y a 20.000 hectáreas que podrán multiplicar rendimientos en la producción de alimentos. A la vez que permitirá el aprovechamiento de sus caudales para la generación de energía eléctrica. Vamos a seguir avanzando. Porque Cuba lo necesita. Necesita de nosotros, de nuestro mayor esfuerzo y los mejores resultados. Bernardo Espinoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.